Desde hace unas semanas, la alianza del PRIAN por un lado y Morena por el otro arreciaron la guerra sucia contra Movimiento Ciudadano. Los del PRIAN dicen que ellos son el voto útil y que estamos dividiendo el voto opositor. Y Morena dice que somos parte de la mafia del poder. Nada más alejado de la realidad, por cuatro razones muy sencillas. Primero, a las dos alianzas de partidos los tomó por sorpresa el crecimiento del Movimiento Ciudadano en varios estados. En Nuevo León, Samuel y Colosio llevan más de 10 puntos de ventaja sobre el segundo lugar. En Jalisco, Pablo Lemus, Juan José Frangé y Chava Zamora están demostrando que Movimiento Ciudadano sigue siendo la mejor opción. Y en Campeche, Eliseo Fernández y Vivi Ravelo ya mandaron a un lejano tercer lugar al PRIAN colocándose en el primer lugar de las preferencias. Estos son solo algunos ejemplos. Allí están las encuestas, por eso están tan enojados, porque Movimiento Ciudadano es hoy la tercera opción de las y los mexicanos. Segundo, los que han demostrado ser aliados en el Congreso de la Unión son ellos. El PRI y el PAN han ido con Morena en todas las reformas retrógradas del presidente de la República. Votaron juntos para extender el mandato del presidente de la Corte, para que el gobierno tenga tus datos biométricos, para entregarle la Comisión Nacional de Derechos Humanos a Morena. Y todavía se atreven a decir que le estamos haciendo el juego a Morena. El PRIAN cree que todos son de su condición. Tercero, hoy la mafia del poder no solo está con el PRIAN, el Partido Verde y el Partido del Bester, que en el 2006 fueron aliados de Calderón y en 2012 de Peña, ahora están con Morena y el presidente. Y cuarto, finalmente, porque solamente ellos se creen el cuento de que son voto útil. La disputa en esta elección es entre Morena y Movimiento Ciudadano. En esta elección, lo verdaderamente útil es votar por tus causas, por quienes te han defendido en el Congreso, por quienes han gobernado con transparencia, por quienes han combatido el autoritarismo y alzado la voz en contra de la violencia hacia las mujeres de este país. Por eso este 6 de junio, vota por lo que crees, vota por lo que sí te representa. Gracias a ti, este movimiento hoy es más fuerte que nunca. Vota Movimiento Ciudadano. Vota Movimiento Naranja.